Todo de ti me domina Todo de ti me fascina Tu boca, tus ojos, tu pelo Pero más tu lindo cuerpo, morena Todo de ti me domina Todo de ti me fascina Tu boca, tus ojos, tu pelo Pero más tu lindo cuerpo, morena Quiero entrenarme contigo Quiero pasearme en tu cuerpo Quiero escucharte que digas Que eres mía A grito abierto Morena Mi morenita Morena Mi morenita Morena Mi morenita Morena Mi morenita Que encontré a mi morenita Que tanto buscaba Encontré a mi morenita Encontré a mi morenita En mi vida faltaba Todo de ti me domina Todo de ti me fascina Tu boca, tu boca, tu boca Tu boca, tus ojos, tu pelo Pero más tu lindo cuerpo, morena Quiero entrenarme contigo Quiero entrenarme contigo Quiero pasearme en tu cuerpo Quiero escucharte que digas Que eres mía Que eres mía A grito abierto Morena ¡Gracias! ¡Gracias! Mi morenita Mi morenita Morena Mi morenita Mi morenita Hoy te vengo a decir lo que siento en mí Escúchame, escúchame Ya no te voy a engañar, ya no te puedo ver llorar Olvídame, olvídame No soy el hombre que tú amaste Ese no lo vuelves a ver Todo cambia en esta vida Perdóname, perdóname No soy el mismo de antes, eso no puedo cambiar La vida me dio un revés, ahora veo la realidad Estaba viviendo en un sueño Eso no voy a negar, eso no puedo negar Si me quieres como dices, te lo pido mi amor Que te largué de mi lado Porque no tengo corazón Pensaba que podía cambiar La ilusión de ser perfecto Nunca se va a realizar No soy el hombre que tú amaste Perdóname, ese no lo vuelves a ver Todo cambia en esta vida Perdóname, perdóname No soy el mismo de antes, eso no puedo cambiar La vida me dio un revés, ahora veo la realidad Estaba viviendo en un sueño Eso no voy a negar, eso no puedo negar Si me quieres como dices, te lo pido mi amor Que te largué de mi lado Porque no tengo corazón Pensaba que podía cambiar La ilusión de ser perfecto Nunca se va a realizar 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 Tengo que verte una vez más Te quiero decir, contarte mi dolor Han pasado varios meses y no te puedo olvidar Te extraño cada día, sin ti no puedo existir Al despedirte, no veas hacia mí No quiero verte, aunque me mires llorar Cuando te vayas, no mires para atrás No te olvides, que siempre, siempre nos quisimos Tengo que verte Una vez más, te quiero decir, contarte mi dolor Han pasado varios meses y no te puedo olvidar Te extraño cada día, sin ti no puedo existir Al despedirte, no veas hacia mí No quiero verte, aunque me mires llorar Cuando te vayas, no mires para atrás No te olvides, que siempre, siempre nos quisimos Cuando te vayas, no mires para atrás No te olvides, que siempre, siempre nos quisimos Porque los dos hicimos mal No te olvides, que siempre nos quisimos No te olvides, que siempre, siempre nos quisimos ¿Cómo puedo olvidar que tú me quisiste? ¿Cómo puedo olvidar aquellas caricias, aquellos besos? ¿Cómo los puedo olvidar si tus manos me acariciaron, si tus labios me besaron? No me pidas que me vaya, no te puedo olvidar. Si me vas a dejar por aquel que te chulea, si te dice algunas cosas, algunas cosas bonitas, yo también te las puedo decir. Eres tú la más bonita, la más preciosa, la más hermosa. ¿Qué más quieres que te diga? Ese cuerpo me domina, quiero que seas para mí. ¿Cómo la vida? ¿Qué más? Tú y yo nos enseñamos todo. Nadie puede interrumpir, nadie puede compartir el amor que yo te di. Eres tú la más bonita, la más preciosa, la más hermosa. ¿Qué más quieres que te diga? Eres tú la más bonita, ese cuerpo me domina, quiero que seas para mí. Eres tú la más bonita, ese cuerpo me domina, quiero que seas para mí. Mi corazón no me hace caso, mi corazón es muy malo conmigo. Me digo ya, ya no la quieras, y él me contesta, te castigo. Esos amores que ella me daba, eran sinceros, yo no sabía. Mi corazón me lo decía, y yo con ella nunca podría. Lo voy a dar, es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Esos amores que ella me daba Eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Desobediente criatura Mi corazón lo tortura Con tu falso querer Mala, desobediente criatura Mi corazón lo tortura Con tu falso querer Cuando sales a la calle Todos se quedan mirando La forma en que vas caminando Provocándome Eres muy mala Mala, desobediente criatura Mi corazón lo tortura Con tu falso querer Mala, desobediente criatura Mi corazón lo tortura Con tu falso querer Con tu falso querer Provocándome Provocándome Eres muy mala Mala, desobediente criatura Mala, desobediente criatura Mala, desobediente criatura Por ahí va Por ahí va, por ahí va La que yo quiero Se me fue, se me fue hilando Buscando Si la ves Si la ves Si la ves Si la ves Ya está llorando Dile que Este dolor Me está matando Carinito mío Carinito mío ¿Dónde andarás mi carinito? Que no ves Te ando buscando Carinito mío Carinito mío ¿Dónde andarás mi carinito? Que no ves Que estoy llorando asi así Carinito mío Para que me llene tu amor Dámelo poco a poquito No me lo des muy pronto Para sentirlo bonito Para que me llene tu amor Cuéntame cada besito Para que lo guarde yo Y crezca nuestro cariño Para que me llene tu amor Dámelo con un goterito Que llegue a mi corazón Y me lo robes todito Para que me llene tu amor Hazme de un rinconcito Y pintaré tu interior De mi color preferido Para que me llene tu amor Deja animarte tantito Disfruto más tu sabor Amándote despacito Para que me llene tu amor Para que me llene tu amor Cuéntame cada besito Para que lo guarde yo Y crezca nuestro cariño Y crezca nuestro cariño Para que me llene tu amor Disfruto más tu amor Disfruto más tu sabor Amándote despacito Para que me llene tu amor, dámelo con goterito Que llegue a mi corazón y me lo robes todito Para que me llene tu amor, hazme el fin un rinconcito Y pintaré tu interior de mi color preferido Para que me llene tu amor, deja animarte tantito Disfruto más tu sabor, amándote despacito Me distes muchas mordidas en el corazón Con tu boquita quedo sangrando todita mi alma Tú me dejaste sufriendo de tanto dolor Con tu boquita envenenaste a mi corazón Las heridas me van a matar poquito a poco Porque nadie me podrá curar este dolor Tus mordidas en mi corazón Me están matando Tú me dejaste sufriendo de tanto dolor Con tu boquita envenenaste a mi corazón Con tu boquita envenenaste a mi corazón Tus mordidas envenenaste a mi corazón Me están matando Tus mordidas envenenaste a mi corazón Tus mordidas envenenaste a mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédeme conmigo! ¡Vamos, quédeme! Ya no lo sé, mirad ahora No puedo resistir ¡Vamos, quédeme conmigo! Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y a veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar ¿Para qué seguir sufriendo? Sin nada puedo lograr Los años que van pasando Se paran a llorar Parece que se sostienen Cuando a mí me oye cantar Cuando a mí me oye cantar Se paran a llorar de estar Y parece que a mí En mi alma Con su agua Me trae en el mar Y ya no lo sé El amor No me lo sé Mihead Y ya no lo sé No me lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 Que te ama Se que pronto te vas a ir Para siempre y muy lejos Todavía ni te vas Y yo ya comienzo a sentirme Muy triste No sé si te volveré a ver Temo que sea la última vez Todavía ni te vas Y yo ya comienzo a sentirme Muy triste Mi amor, te doy Es parte de mi corazón Mi amor, te doy La mitad de mi corazón Para que te acuerdes, mi amor Para que te acuerdes de mí Para que te acuerdes, mujer Para que te acuerdes de mí No sé si te volveré a ver Temo que sea la última vez Todavía ni te vas Todavía ni te vas Para que te acuerdes, mi amor 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 Te acuerdes, mi amor Para que 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 te acuerdes, mi amor